Música Bueno, Eva González, cinco años como cinco soles y cinco temporadas, ¿cómo estás? Cinco temporadas, feliz, y parece mentira, ¿no? Pero es que por más temporadas que pasan y por más veces que vengo a la voz, sigo con la misma ilusión, la ilusión está intacta, como el primer día. Hablando del primer día, yo estaba paseando por esta maravilla de plató y pone, ¿eh? Sí, es un gran plató, es un gran formato y requiere de un gran plató, ¿no? Y la verdad es que es un engranaje perfecto. Oye, ¿tú te acuerdas de ese primer día que pensaste esta Santa Casa? Había muchos nervios. Hombre, estaba mucho más nerviosa que ahora. El primer día en un trabajo nuevo, ¿no? Todos hemos pasado por ese momento en el que llegamos a una oficina nueva, o a un proyecto nuevo, o iniciamos algo, ¿no? Pues la cosita de los nervios la tienes, ¿no? Y sigo teniendo los nervios, pero del respeto que me da el escenario de la voz y sobre todo la gente que está al otro lado. Bueno, yo llevo cinco años reclamando un botón para ti, una silla para ti. ¿Pero yo? ¿Pero qué dices? Como que no, tú estás ahí con las familias, ¿algún botoncito te tenían que dejar alguna vez? Yo a veces digo, si yo estuviera ahí me hubiera dado la vuelta. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, porque claro, aparte de la empatía con las familias, de esas historias que te cuentan... Yo me dejo llevar mucho por eso, claro, porque es inevitable, ¿no? Que al final, si yo conozco la historia de cada uno, pues sé las ganas que tiene, los sueños que quiere alcanzar, cómo es su vida, la ilusión con la que viene. Y entonces, pues claro, yo me dejo llevar un poco por eso también. Entonces, a lo mejor no soy muy justa. Para eso están los coaches que no saben absolutamente nada de los talents y ellos sí que se fijan simplemente en lo que se tienen que fijar, que es en su voz. Hay novedades, muchas. Pero una que me hace mucha ilusión es el retorno del regreso. A mí también, porque me encanta ver a Miriam. Pero lo que de verdad va a dar momentazos es el superbloqueo. ¿No sabes? O sea, de verdad. O sea, eso hace ya que si ya teníamos el bloqueo, el superbloqueo ya, te mueres de la risa y de los nervios y de la emoción y de cómo pelean y de cómo se les quedan las caras a los coaches. Es muy divertido, de verdad. Yo voy a pedir no solo tu botón para el año que viene, sino el desbloqueo, que ya también sería lo más. Que se podrían desbloquear, de imagina. Que se puedan desbloquear unos a otros. Es grande eso. Es grande eso. Bueno, cuatro coaches maravillosos. ¿Cómo las has visto en quinta entrega? Genial, genial, genial. Están haciendo un programón. Se están entregando en cuerpo y alma. Y eso al final yo pienso que la gente en casa lo ve, lo vive, lo siente y hace que el programa sea todavía, si cabe, más entretenido, más divertido, más emocionante, más emotivo. Lo están bordando. Cinco años con tanto talento pasando por aquí. ¿Hay tanto talento todavía por descubrir? Bueno, es que yo alucino. De verdad. Y los coaches internacionales que vienen o los asesores siempre lo dicen, ¿no? Que qué pasa en España, que hay tanto talento. Otras voces de otros países, pues a lo mejor tienen un nivel muy alto, evidentemente, pero no tienen a lo mejor el nivel que tenemos en España. Porque es que no para de salir gente cantando bien, cantera de nuevas artistas y todos con unas voces que yo de verdad digo, madre mía, qué poco talento me dio Dios. Bueno, como tenemos ya la sorpresa en A3Player de una audición muy especial que va a haber, que lo vean, y el día del estreno, ¿no te dieron ganas de decir, oye, pásate por aquí a decirme un hola, un algo? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y bien? Bien, 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 bien. Canta también. No, no, no puedo desvelar. Pero te canta también, como parece. Tengo que tener el viernes a las 10 de la noche. Ya tenemos fecha y día y hora y esto. Viernes, 10 de la noche en Antena 3. Y no puedo desvelar esa gran sorpresa de la que tú me estás hablando y sé cuál es. Pero claro que estuve, sí, sí, sí. Cuando te enteraste, sorpresa absoluta, ¿no? Bueno, me gustó mucho porque me gusta mucho su música. Es un grande. Sí, lo es. Bueno, Eva, hemos hablado de avances, hemos hablado de sorpresas, pero ¿qué has descubierto de ti, qué estás descubriendo en esta temporada? Bueno, yo en esta temporada siempre, en esta y en todas, ¿no? Siempre me redescubro a mí misma riéndome, llorando, emocionándome, viajando a través de la música a sitios que a lo mejor no recordaba o no tenía tan presentes en mi vida. Y la verdad es que es emocionante siempre. Y la última que te iba a hacer, porque además se la pienso hacer a ellos, si los coaches fueran concursantes, ¿con qué te crees que se irían cada uno de ellos? ¿Con quién se iría Luis? ¿Con quién se iría Malú? ¿Con quién se iría Pablo? ¿Con quién se iría Antonio? Antonio lo deduzco, pero... Antonio con Pablo y Pablo con Antonio, ¿no? Quizás, puede ser. A ver, Malú, ¿con quién se iría? No lo sé, fíjate. ¿A lo mejor con Pablo? Puede ser. ¿Por aquello de que él escriba canciones? Ángel Caído y estas cosas. Ángel Caído es suya. Pero también con Antonio y con Fonsi, es que claro, es difícil, ¿eh? La pregunta que planteas. Habrá que preguntárselo a ellos. Pregúntaselo a ellos, que tienen respuesta seguro. Bueno, y si tuviéramos que animar a todos a que este viernes pongan la tele, pongan Antena 3, te vean a ti, te vean sonreír con todos estos talentos, como los que nos vamos a encontrar en esta primera entrega. Pues en esta primera entrega nos vamos a encontrar unas audiciones con una sorpresa, además, muy especial, mayúscula. Con M, mayúscula. Con M. Y vamos a vivir, no solo la primera audición, sino todas las que siguen. Son alucinantes. Los coaches vienen preparadísimos para la batalla. Hay un talento que de verdad, que yo a veces, parece que uno se acostumbra, ¿no? A que la gente cante muy bien, pero de repente haces así y dices, pero ¿qué acaba de pasar en el escenario? Mucha emoción, historias bonitas, lágrimas, sonrisas, alegrías y, al final, todo lo que la música puede provocar en nosotros, ¿no? Que son siempre sensaciones buenas. Pues en esta caja de música metemos esos cuatro talentos, pero el lazo rojo siempre de Eva González. ¡Ole! Gracias. Muchas gracias. Gracias.